Y el desafío cada vez se pone mejor, hoy veremos una prueba bastante competitiva, aunque es una de las pruebas que recordamos muchísimo, pues ya parece que está muy repetitiva las pruebas, cada año es lo mismo, ya nada nos sorprende, pero vemos esa prueba donde los participantes van a tener que atravesar unos equilibrios con unas fichas que tienen que llevar al otro lado, mientras el equipo contrario les está tirando sacos para que este pueda, obviamente, no lograr su objetivo, al final creo que el que arme primero el rompecabezas o complete unos números van a ser los ganadores, después de la prueba se le ven muy felices a los chicos de Omega, podría ser una pista, ¿será que vuelven a ganar los Omega? Yo lo dudo, la verdad siento que esta pista, como es de rapidez, de agilidad, es más para Beta, yo diría que Beta será quien gane esta prueba y hoy pongan un nuevo chaleco a una mujer. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en Instagram, YouTube, como MarTV.